Gracias a sus cualidades profesionales y gran carisma, captó la atención del gran Roberto Gómez, su descubrimido. Como su lado, Florina se convirtió en una de las estrategias principales de los programas de espíritu. Los personajes fueron los que dejó huella en las mamás de la espalda, y los chicos que hicieron fue su vida.